Nada que puedas ver en este mundo 17.8, escuchamos de fondo una dulce voz, ¿no? De una cantante, un cantante de música popular que además de cantar muy bien y tener esa voz es una muy buena percusionista. Me refiero a Milagro Torresilla. ¿Cómo estás, Milagro? Bienvenida aquí a Radio Cooperativa. Muchas gracias por invitarnos. No, un gusto que estés acá y no estás sola. Está acompañada por Leo Gutiérrez. Leo, ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, les cuento un poquito de lo que me tocó vivir. No hace mucho tiempo fui a tomar algo, a un lugar, a la Peña del Colorado, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y me encontré, no conocía, yo no sabía ni siquiera quién iba a estar, pero la verdad que cuando tengo un tiempo libre y quiero escuchar buena música, algo nuevo, quizás algo no tan difundido, me voy a tomar algo ahí a la Peña, y me encontré con la sorpresa de conocer el arte, lo que plantean Milagros y Leo en este caso, acompañados por otro grupo de artistas. Y la verdad que me dio una maravillosa impresión y me dieron ganas. Che, qué lindo si vinieran al programa y lo compartimos con nuestros oyentes de Radio Cooperativa. Así que me encontré con una cantante popular de la música del continente, además. Sí, sí, sí. Nosotros abordamos ritmos de toda Latinoamérica y, bueno, tratamos de darle un poco nuestra impronta. Ajá. Así que, sí, y durante el show se puede ver que hay momentos en donde estamos tocando a dúo con Leo, Leo es guitarrista, y yo hago percusión y voz. Y también tenemos incorporado a otro percusionista y a una flautista que a veces nos hacen voces y suman a la propuesta, ¿no? ¿Y por qué la decisión de dar esta recorrida así por el continente? Y, personalmente, a mí siempre me gustó la música latinoamericana. Ajá. Es la música que a mí más me llega. Y en mi adolescencia empecé con el folclore argentino, pero a lo largo de mi vida y por los estudios que yo tengo y la música que yo escucho, me empezó a interesar el folclore latinoamericano. Entonces... Y ahí fuiste incorporando. Incorporamos, sí, repertorio de otros lugares. Ajá. ¿Y qué respuesta tenés? ¿Cómo los reciben? ¿Qué ida y vuelta hay? Y la verdad es que muy bien. Siempre el público es muy cálido con nosotros. Tenemos una linda respuesta. Y nosotros la pasamos muy bien. Nos entregamos mucho a eso y eso me parece que también es importante. Se genera como una retroactividad, ¿no? Y eso es lo más lindo de este métier, ¿no? Sí. ¿Qué le podemos regalar a nuestros oyentes así? Porque, viste, invitamos a gente que cante en vivo y a veces nos las pasamos hablando. Ah, no. Entonces eso está medio complicado. ¿Qué podemos escuchar? Bueno, vamos a tocar un aire de marinera, Ña Lucía, de Colacho Brizuela e Inés Bayala. Ña Lucía, cae la tuya. La tarde patio adentro, trama con el aire, su giro lento, harina, albaca y pensamiento. Ña Lucía, tu pañuelo contra el cielo, arrebatado, levanta vuelo, hojita que se lleva el viento. Por febrero, cajas vidaleras, vienen presintiendo el carnaval. Ya se irá barriendo, tu pollera, la pobreza para afuera. Por febrero, cajas vidaleras, vienen presintiendo el carnaval. Ya se irá barriendo, tu pollera, la pobreza para afuera. Ña Lucía, tu pañuelo contra el cielo, arrebatado, levanta vuelo, hojita que se lleva el viento. Por febrero, cajas vidaleras, vienen presintiendo el carnaval. Ya se irá barriendo, tu pollera, la pobreza para afuera. Por febrero, cajas vidaleras, vienen presintiendo el carnaval. Ya se irá barriendo, tu pollera, la pobreza para afuera. Muy bueno, buenísimo. Escuchamos a Milagro Torresillas, acompañada por Leo Gutiérrez. ¿Esto está en material ya? ¿La gente puede llegar a este material? Sí, sí. Esta canción específicamente no la grabamos en el disco, pero tenemos editado nuestro primer disco, que ya sale a la calle la semana que viene. Ah, mirá. Tuvimos la oportunidad de que nos produjera artísticamente la señora Mariana Baraj, que fue la persona con la que yo me formé en percusión, que es una gran artista del folclore nacional. Y bueno, tenemos nuestro primer disco que se llama Milagros, y que ya sale a la calle. Perfecto. Escuchábamos, bueno, lo están escuchando aquí en vivo la música, como lo hacemos habitualmente todos los viernes, y por supuesto que va a haber más. Tenemos un poco más de deportes para contarle a nuestros oyentes cómo termina la fecha del fútbol, la fecha del fútbol nacional. Y también tenemos mensajes de oyentes, así que vamos escuchando, así vamos avanzando. Buenas tardes, Estado Joven, Carmen de San Justo. Bueno, es para repudiar al ministro Montenegro. La verdad que el ministro es así, mejor perderlos que encontrarlos. Hoy le dijo a Dady Ibrieva que la policía metropolitana sabía lo que hacía cuando una periodista de edad y le preguntó quién había dado la orden. Y le preguntó varias veces a la periodista y él no contestaba y por último contestó que la policía metropolitana sabía lo que hacía. Sigo sosteniendo que la democratización de la justicia tiene que ser para bien, porque esta justicia es inútil de Macri, yo la tendría que meter en cana hace rato con el sobre todo rayado. Yo no sé por qué cuernos no lo meten en cana, es inútil. Habla gusano de Solano. Hola Claudio, compañeros de Estado Joven, Alicia Murcio soy. Quería decirles, ¿dónde está Macri? ¿Otra vez está de viaje? ¿Otra vez está estresado? ¿Otra vez necesita cargar las filas? ¿Puede ser tan irresponsable un jefe de gobierno? Con heridos, con detenidos, con todo lo que está pasando. Con los internos del Borda están afectados emocionalmente. Mirta de San Cristóbal, bueno, otra cosa no se puede esperar de ese gobierno, y no vi ni sentí una cosa igual desde la época, bueno, en las películas del nazismo, de Hitler. Por favor, cuiden, hay que tenemos que cuidar todos a los enfermos, porque ellos lo sufren mucho más que nosotros, como cien veces más de este atropello. Nada que puedas ver en este mundo. 17-17, agradecemos a nuestros oyentes que se comunicaron al 52-54-07-70. Hernán, ¿cerramos la fecha? Sí, hoy no hay fútbol de Primera División, pero sí hay partidos de la B Nacional. Hoy juega Rosario Central, el líder, ante Crucero del Norte, desde las 21 a 15. Antes Huracán recibirá patronato desde las 19-10. Y Aldo Sib, en estos momentos, está jugando con defensa y justicia. Las posiciones de la B Nacional, Central 60, Gimnasia 57 y Olimpo 54. Hasta ahí, los que están ascendiendo en forma directa, están Sarmiento y Banfield por debajo de esa posición. Torneo final, arranca mañana la fecha, mañana sábado, con los partidos. Entre San Lorenzo y Godoy Cruz, 16-10, a la misma hora Estudiantes y Boca, Colonia Arsenal, 18-10, San Martín de San Juan Unión, 20-15. El domingo, Independiente Argentinos Juniors, a las 14-10, Newells y Racing, 18 horas, y River y Quilmes, 20-15. Y el lunes, Belgrano y Old Boys, 19-05, y Lanus y Atlético de Rafaela, 21-15. Postergado para el miércoles 8 de mayo por la pelea de Maravilla Martínez, Vélez frente a Tigre. Lo más importante del fin de semana me parece que es la pelea. Sí, y le cuento, además de la pelea y del fútbol, hay TC en Olavarría. Así que, aprenderse también a la televisión. ¡Qué fin de semana! ¡Qué fin de semana! 17-19, seguimos disfrutando buena música. Milagro, y este año me imagino que con la presentación del disco esta que se viene, la idea es recorrerlo por todos los lugares que puedan. Sí, claro, sí, 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 es nuestra idea. Ahora estamos programando la presentación, que será para principios de junio. Ya podremos dentro de un tiempo definir bien el lugar y la fecha. Y bueno, de ahí en más todo lo que podamos hacer para promocionarlo. Esperan un buen año. Sí. Un buen año, el primer disco, todas las presentaciones posibles. Y así, en lo inmediato, ¿tienen alguna presentación, algo pendiente? No, estamos esperando que salga el disco para presentarlos y después sí, ya armar un cronograma de toques. De salida. Y me imagino que esto involucra verano, todos los festivales que puedan hacerlo. Y sí, sí, se puede y se da, es lo que esperamos. Es el momento de los músicos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué hay en el disco que ustedes digan, este es el tema y esto va a empujar todo? Les queremos compartir un tema que es nuestro, que es La música es de Leo y la letra es mía. Un balso venezolano que se llama Lazos. En las añejas vetas de tus venas Se marcan infinitas las historias, de aquello que aunque viste no se cuente y se guarde en tu memoria. Nada que puedas ver en este mundo Ha de empañar la fuerza de tus brazos Y quebrantar raíces milenarias que descansan en tus sombras Nada que puedas ver en este mundo Nada que puedas ver en este mundo Y cuando ya las fuerzas no te alcancen Y tu partida sea necesaria Abra en tus manos brotes de algún verde Heredando tus palabras La brisa trazará nuevos caminos Perfumando los pasos que nos lleven Ven a conquistar los cuentos que no cuentas Y que guarda tu memoria Nada que puedas ver en este mundo Ha de empañar la fuerza de tus brazos Y quebrantar raíces milenarias que descansan en tus sombras Nada que puedas ver en este mundo Nada que puedas ver en este mundo Nada que puedas ver en este mundo Buenísimo Escuchamos Milagro Torresillas, Leo Gutiérrez En vivo aquí en los estudios de AM770 Como todos los viernes la idea era regalarles música popular Nuevos cantantes que están mostrando su arte Y que tienen mensajes también aquí en la radio Los escuchamos Buenas tardes, Oscar de Chacareta Bueno, realmente inconcebible, ¿no? Se siguen victimizando Mauricio Macri no aparece Siempre hay María Eugenia Villara que pone la cara En el inconsciente colectivo de la gente y los caceroleros Y caceroleras queda que el gobierno nacional es el que confronta Macri quiere sacar provecho de todo Y realmente es una cosa impresentable, ¿no? Realmente cada vez da más asco, Macri La verdad da cada vez más asco Un mensaje para Leo y Mili Soy Julián Y un beso Y un beso